Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escarcha Que no pañan al saber que ya te mato Agua y ajil Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escarcha Quedar ya Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mi el tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos goticas de escarcha Que no pañan al saber que ya te marchas Upa Que no pañan al saber que tu amor me está olvidando Que no pañan al saber que tu amor me está olvidando Que no pañan al saber que tu amor me está olvidando